Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas.univision.net Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. En alguna ocasión tuvimos en Enigmas sin resolver un episodio especial sobre gabinetes de curiosidades y nos gustó muchísimo porque hablábamos de lo que un gabinete de curiosidades implicaba, es decir, que tenías mucho escalofrío de todas las clases y que podías entrar por distintos lugares, así como podías tener una piedra que te decían en el carretón, ¿no? Pues es que esta es una piedra lunar que recuperaron en 1300 cuando la luna se fragmentó y cayó un pedazo, cosa que sabías que posiblemente no había sucedido pero no importaba. También podían mostrarte la cabra de dos cabezas. O dentro de todo ello, sí te mostraban hallazgos reales. Y creo que un poco por ahí vamos a entrar el día de hoy. Vamos a hacer de Enigmas sin resolver una especie de gabinete de curiosidades enigmático en el que las historias de las más extrañas que nos hemos encontrado van a estar aquí. Y quizá deberíamos hacer un par de episodios similares. A mí este episodio me emociona muchísimo porque siempre lo digo, los episodios testimoniales se me hacen una forma muy buena de conectarnos y de conocer todo desde este lado enigmático, porque aquí hablamos de distintos países, de distintos tipos de apariciones, de distintos tipos de familias, de distintos trabajos. Es una forma muy linda y muy interesante de conocernos. Y pues aquí hay algunas de las historias que más nos han sorprendido últimamente, Luisa. Además de ser esta especie de gabinete de curiosidades, va también a ser una especie de mapa, porque el primer testimonio que tenemos es de Argentina. Y recordemos que el horror se vive de manera muy distinta en el país en el que se cuenta. Así que vamos a escuchar el testimonio de Héctor. Hola, enigmáticos. Mi nombre es Héctor. Soy un fiel seguidor de su programa. Hoy estoy terminando de escuchar el episodio En las profundidades del miedo, donde hablan de los terrores del mar. Precisamente el último relato del hombre que encontró dinero en la playa mediante un sueño, me recordó que tuve una experiencia similar hace no tanto tiempo. Siendo exacto, fue a comienzos del año pasado. Soy de Argentina y en ese tiempo cursaba mi primer año de facultad en el horario de la noche en una localidad vecina, por lo que tenía que viajar en autobús hasta el acceso a mi barrio. Y desde ese punto tenía que caminar varias cuadras hasta llegar a mi casa, por lo que solía llegar ya muy entrada la noche. Un día, regresando a casa, noté que había perdido mi billetera y pensé que habría sucedido seguramente en el trayecto o en el recorrido del autobús. Recuerdo que ese día estaba muy angustiado, ya que todo me iba de mal en peor. Estaba muy triste, ya que necesitaba el dinero que llevaba en mi billetera para poder pagar la mensualidad del instituto. No, no sabía qué hacer. Fue entonces que, caminando de regreso a casa, noté que las calles estaban vacías y había demasiado silencio, lo que era raro porque suelen ladrar los perros a esa hora. Apresuré el paso y a un costado del camino en el que estaba había como un callejón y pude ver de reojo una especie de silueta de luz dorada caída desde el tejado hacia el suelo del callejón. Fue muy fugaz, realmente como una estrella fugaz que entró hacia el suelo y desapareció. Me impresionó bastante porque era el único que lo había visto, era de no creer. Después del asombro, cuando estaba a punto de seguir mi camino, se me vino a la mente un tipo de dicho de mi abuela, que era algo así como, si ves fuego o una luz dorada en tu camino, suele ser una señal de que hay oro enterrado. Fue entonces que decidí ir hasta el fondo del callejón para ver qué me quería decir este recuerdo o intuición y al alumbrar con la linterna del celular en el suelo, debajo de unos diarios, pude ver que habían varios billetes, un tanto embarrados y otros en perfecto estado. Miré hacia todos lados para ver si no había nadie que los había podido haber extraviado y al percatarme del silencio y de que no había ni un alma en la calle, agarré el dinero. Regresé muy rápido a mi casa, allí pude contar bien y era bastante dinero. Imaginen, cuando un pequeño porcentaje lo podía usar para pagar mi mensualidad y me quedaba mucho más. Agradecí a mi abuela, que había muerto hace unos años, por hacerme recordar sus relatos, los cuales, creo yo, me guiaron para encontrarme con mi suerte. Saludos enigmáticos. Espero puedan narrar mi historia, que es lo más paranormal que he vivido hasta ahora. Este testimonio es muy interesante y le agradecemos a Héctor por habernos compartido esta historia. En Argentina están pasando muchas cosas en el género del terror y del horror, ¿no, Luisa? Sí, totalmente. Tenemos para empezar muchísima literatura de terror, que aparte es muy interesante, que está siendo escrita desde la perspectiva de las mujeres, no sé. Es la casa de Mariana Enríquez. Tenemos a Mariana Enríquez, tenemos a Samantha Shuevling de Distancia de Rescate, también tenemos a Salomés, pero tenemos a muchísimas escritoras haciendo terror en Argentina, es muy interesante. E incluso muchos escritores clásicos. Justo. O sea, pensando en la literatura más clásica de ¿qué te gusta? De Cortázar o de Borges, ¿no? Que te presentan estas criaturas fantásticas. Y que tienen, Daniel, esta especie de literatura del boom. Y que muchas personas dicen que no está bien que le digas el boom, que ya es muy anticuado llamarlo así, pero sí es esta especie de realismo mágico donde las historias de las abuelas son fundamentales para entender lo que va a pasar. Nótese que hice un hincapié en fundamentales, pero sí, es muy Cien Años de Soledad, es muy García Márquez, por ejemplo. Es que justo a eso quería llegar, por las historias de las abuelas, porque en distintos territorios de América, en México, en Colombia, en Venezuela, existe esta leyenda de que el fuego o de que estas apariciones fugaces te indica dónde hay dinero. Yo no sabía que en Argentina también se contaba esto. Necesitamos un episodio especial de que se llame ¿Quién eres y dónde está el dinero? ¿Recuerdas que esta frase la hemos escuchado muchas veces? Y tenemos por ahí varios testimonios de personas que nos han escrito y nos han dicho si en algún momento van a hablar de la recuperación de joyas o de estos temas, queremos hablar de esto. Lo que sucede es que por lo general, Daniel, estas historias ocurren en casas, mansiones viejas, castillos donde las personas trabajan, o pueden ser hogares donde muchas familias o una misma familia ha vivido, pero por generaciones, ¿no? Así como el bisabuelito, el abuelito, el tatarabuelo, la mamá, y entonces uno de ellos dejó un tesoro ahí y la familia tiene un referente, ¿no? Pero decir, voy caminando por la calle, veo una sombra dorada que se sumerge en el piso, además de que la imagen es poética y es hermosa, qué maravilla que tenga dinero incluido. O sea, pero sí se me hace algo muy atípico además. Es interesantísimo porque yo creo que esto pasa, Luisa, porque normalmente el dinero está en casas. Es muy extraño pensar cómo pudo haber llegado esto ahí y por qué se manifestó para Héctor. Es que es eso, porque para nadie más, a lo mejor porque era el único que estaba caminando por ahí. Él dice, había profundo silencio. Yo pienso que quizá cuando pensamos en un resplandor dorado, pensamos en el oro viejo, por así decirlo, en el oro de aquellas épocas donde dedicábamos años y años a esa búsqueda de oro muy americana, ¿no? Entonces puede ser por ahí como esta referencia. Ahora que decías, no solamente Argentina, sino Latinoamérica, García Márquez tiene un cuento muy bonito que se llama La luz es como el agua. Este no es de terror. Este lealó por puro placer de unos niños que están jugando, rompen un foco y la luz se desborda como si fuera agua. O entonces hay ríos de luz. Y sí, efectivamente, cuando tú ves un río de luz que atraviesa, es una presencia. Yo querría pensar inclusive que es la abuela. O sea, que es la abuelita que dijo, a mi nieto le está faltando su mensualidad. Hijo mío, no se preocupe, aquí se la dejo. Eso a mí es lo que más me gustaría que fuera. Porque justo también Héctor nos narra como que estaba preocupado, que no sabía qué iba a hacer, que había perdido el dinero. Entonces es muy linda la interpretación que acabas de hacer. Esperemos que sea esa. Esperemos. Si hay un ente o algo cercano que esté entregando dinero allí, porque hasta en duendes podemos pensar, pues yo me daría una vuelta más adelante por esta misma calle. Esperaría que todo estuviera en silencio y me acercaría a ver si no se me aparece algo más. Gracias por esta historia, Héctor. Tenemos más testimonios. Tenemos ahora una de Ciudad de México. Este es el testimonio de Claudia. Se los voy a compartir. Hola, mi nombre es Claudia y soy de México. Siempre los escucho. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo que me sucedió aproximadamente hace cuatro años. En una ocasión, mi primo le pidió permiso a mi mamá para poder encerrar un auto en la cochera en casa de mis papás. El auto era de su cuñada, que estaba de visita en casa de mi primo. Todo esto ocurrió durante la noche. Tengo una sobrina que en ese tiempo tenía tres años. Al día siguiente, mi primo fue a sacar el auto alrededor de las 10 de la mañana. Para esto, cuando mi mamá salió a abrir la puerta, salió mi sobrina, que vivía en casa de mis padres junto con mi hermana y mi primo dispuesto a mover el coche. En eso, escuchó que mi sobrina le decía algo, pero él no entendió. Así que se agachó y se puso a la altura de mi sobrina para escuchar lo que decía. Y lo que ella le dijo, le dio un escalofrío tremendo. Mi sobrina miraba fijamente al auto y señalaba con su dedo. Mi primo le preguntó, ¿qué te pasa? Pero ella no respondía. Solo señalaba hacia la puerta trasera del auto. En el auto no había absolutamente nadie. Mi mamá a lo lejos nos miraba y señalaba algo mientras intentaba decirnos otra cosa. Nos dijo que a lo lejos vio cuando mi primo se levantó lentamente y se quedó observando el coche detenidamente por un rato. Cuando mi mamá salió y le preguntó si todo estaba bien, él respondió que mi sobrina le había hecho sentir un escalofrío. Mi primo le contó a mi madre que mi sobrina le había dicho que qué le había pasado a ella, señalando el coche. Entonces él preguntó, ¿a quién? A lo que mi sobrina respondió, a esa niña. ¿Por qué no tiene un ojo? ¿Por qué está sangrando de la cara? ¿Por qué tiene su cabello tan feo? ¿Y por qué su vestido está manchado de sangre? Debo mencionar que la cuñada de mi primo había comprado el auto hacía muy poco tiempo a un precio muy económico y en otro estado. Lo escalofriante es que una niña de cuatro años mencionara lo que estaba viendo en ese momento. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Claudia, muchísimas gracias por compartir con nosotras este testimonio con todos los enigmáticos. Daniel, ¿qué rescatamos? A ver, es un testimonio complejo, ¿no? Es complicado, sí. Pero la imagen creo que es la siguiente. Están sacando el coche y la pequeña de cuatro años les pregunta, ¿qué le pasó a esa niña? ¿Por qué no tiene ojos? ¿Por qué está tan fea? ¿Por qué está con su cabello maltratado? Ajá. Cuando no había una niña dentro del coche o no la podían ver los demás. O sea, pero en un inicio no dice la niña qué es lo que está viendo, por eso están todos tan confundidos. Justamente. ¿Y quién es esta otra niña? Eso es lo que no sabemos, es interesantísimo. Ya teníamos por ahí varias, digamos, historias o testimonios donde hablamos de niñas y de niños que perciben un poco más de lo habitual, ¿no? O sea, que se aventuran un poco más. Hay partes que tienen que ver con la imaginación y otras que no tanto. En este caso, lo que está uniendo a estos dos testimonios, por un lado el primero que habíamos escuchado con este segundo de Claudia, tiene que ver con personas que pueden percibir algo que nadie más, ¿no? O sea, en el caso de Héctor, él podía percibir esta sombra dorada, ¿no? O este resplandor. Aquí preferiría ser Héctor a ser Claudia, ¿no? O a ser familiar de Claudia en el momento en el que hablan de una niña que no tiene un ojo. Además de que siempre que hablamos de niños lastimados, el tema ya es muy sensible. Y sí tenemos como de pronto esta necesidad de escudriñar, de entender, de tratar de diseccionar qué fue lo que sucedió con esta otra pequeña, ¿no? Y por qué se le está pareciendo a la niña en particular. O por qué es la única que lo ve. Pues es interesantísimo porque aquí nos comentan también que el coche en el que ocurrió esto era un coche, por lo que entiendo, que habían comprado de segunda mano. No sabemos si tal vez pudo haber sido un accidente, si pudo haber estado este coche en un accidente. Bueno, a ver, en México, y lo digo en México porque no estoy segura de que esto ocurra en otras partes del mundo, seguramente sí, pero en México hay una peculiaridad con los coches que viven o con los vehículos que experimentan eventos de mucha violencia, ¿no? Por ejemplo, si hay un siniestro, es decir, un choque, y mueren todos los involucrados, esos vehículos se van a una especie de, voy a llamarlo tiradero, pero no lo es, como un espacio donde guardan todos estos coches y luego los rematan a precios baratísimos. Deshuesadero se llaman. Es que puede ser un deshuesadero, pero este en particular no es un deshuesadero porque no desarman los coches. Ok. O sea, los arreglan para volverlos a vender. Por ejemplo, en este lugar en México, ahorita te investigo el nombre así para tenerlo puntual, los vehículos que son decomisados, que tienen que ver con el narco, se van ahí. Ok. Y luego tú compras una camioneta gigantesca, blanca, de características inimaginables, a un precio de un sedán pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque son coches que estuvieron involucrados en eventos violentos. Entonces, muchas personas están siempre atentas, siempre, siempre, siempre en internet y demás, a el momento del remate de estos coches, porque, bueno, pues uno va a tener muy buenas ofertas. He escuchado varias personas decir que no quieren comprar vehículos de ahí por el tema paranormal. Yo, en lo personal, si me hacen una oferta o si yo veo una oferta similar de uno de estos espacios, no tendría miedo. O sea, yo lo compraría. O tendría más miedo de los vivos que de los muertos. No sé si venga de ahí este vehículo. Y además es un tema interesantísimo, Luisa, porque creo que nunca nos habíamos planteado hablar de lo paranormal en los coches. Y al parecer hay todo un subgénero que habla de esto. Es muy interesante. Mira, ya me metí, estaba pensando en Christine, de Stephen King, como libro o película o adaptación sobre un vehículo que fuera criminal. No, se me ocurre otro hasta ahorita. Pero habría que pensarlo. Pues bueno, yo estoy pensando, pero porque la referencia es muy pop, no tiene mucho que ver con esto, en esta película de Dead Proof. Claro, pero ahí el coche era el siniestro, el diabólico, el conductor. No, el conductor era el diabólico. Que era, no es Patrick Swayze o así, era Kurt Russell. Sí. Que además también ya hemos abordado algunas historias en episodios en los que nosotras les compartimos, pues sí, tal cual, registro de este tipo de objetos de coches embrujados o con actividad paranormal, como la historia de James Dean. ¿Lo recuerdas, Luisa? Toda la historia de James Dean, ¿no? Estaba llena de eventos paranormales. Mira, ya tengo la página, donde se supone que se venden estos bienes, que antes, yo estoy segura de que antes de que existiera este portal había otro. Ok. Muchos años antes, a lo mejor son los dos. Está el Instituto para Devolver al Pueblo a lo Robado en México. Entonces tú te metes a la página de subastas.indep.gov.mx. Y te aparece el listado de bienes. Aquí es donde se vendían casas de narcotraficantes, por ejemplo. vehículos robados, temas de corrupción que se mostraban ahí, ¿no? Y que me parecían delicadísimos. No nos vamos a meter en temas políticos, más bien podemos imaginar qué podría pasar en estos lugares, ¿no? Qué temas paranormales podrían darse en estos lugares. Enigmático, si ustedes tienen historias con autos, por favor, compártanoslas porque creo que se acaba de despertar una curiosidad especial en mí de saber qué pasa con estos autos. Y, Claudia, también, si tienes más información de dónde vino este coche, sería muy enriquecedor que nos contaras un poco más. Tenemos un testimonio más, Luisa. Así es, es el testimonio de Ana y se los vamos a compartir. Hola, Luisa Daniel. Primero aclarar que soy súper fan de su podcast. Las escucho todas las semanas mientras trabajo. Mi nombre es Ana. Soy de Venezuela, pero actualmente vivo en Chile. Me han pasado sucesos muy raros y siempre había querido escribirles, pero no me tomaba el tiempo. Quiero contar brevemente dos historias raras de sueños, no sueños, que me ocurrieron y luego les contaré un poco más, porque en mi casa en Venezuela pasaban cosas. La primera historia que les tengo es sobre parálisis de sueño. Esta historia ocurre en mi último año en Venezuela, en 2019. Yo estaba viviendo en casa de mi abuela, solo con mi papá. Mi abuela vive en España y mi abuela en ese entonces vivía en el piso de abajo de la casa. Las casitas eran independientes, pero estaban en un mismo terreno. Una noche estaba durmiendo. Me despierto porque escucho pisaditas de perro. Y se hunde mi cama. Y siento al perro entre las piernas. Me quedé tranquila, ya que pensé que se trataba de mi perro, Cosmo, quien tenía la costumbre de acostarse así conmigo. Pero luego caí en cuenta de que la puerta del cuarto estaba cerrada. Y Cosmo estaba fuera de la casa. Intenté moverme, pero no podía. Me invadió una sensación de desespero. Seguía sintiendo la cama hundida y seguía sintiendo algo en mis piernas. Recé y me calmé. Se fue la sensación y pude seguir durmiendo. A la mañana siguiente, otro perro que vivía en la casa, este perro era de mi prima, pero ella ya no vivía allí. Bueno, a este perro lo encontramos muerto en el patio. Hasta ahora siento que él se quería despedir de mí. Esa fue la primera historia. La segunda está relacionada con un sueño muy vívido que tuve con mi abuelo fallecido. Cuando emigré de Venezuela en 2019, mi abuelo seguía vivo. Me llamaba todas las semanas y conversábamos siempre. De un momento a otro, mi abuelito se enfermó y no le gustaba hablar, ya que le costaba un poco hacerse entender. Fue muy, muy rápida su decaída. Yo todas las semanas le insistía con mi papá que por favor me llamara. Un día logré que me prometiera que me llamaría en mi hora del almuerzo. Salí a almorzar y la llamada nunca me llegó. Se murió más o menos a esas horas. Yo me enteré cuando acabé mi almuerzo. Meses después, soñé que estaba en su casa, hablando con él en la cocina, como siempre solía hacerlo. Y dentro del sueño, caí en cuenta que él estaba muerto desde hacía meses. Y entonces, dentro del sueño, empecé a reclamarle que nunca me había llamado y que yo me quedé esperando que cumpliera su promesa. A lo que, lógicamente, me respondió que no me llamó porque se había muerto. Yo empecé a preguntarle cómo era que podía verlo. ¿Cómo es que él estaba allí, si estaba muerto, yo soñando? Me explicó que había venido a despedirse, ya que no había cumplido su promesa de llamarme. Pero que ahora debía irse. Yo me desesperé y dentro del sueño empecé a gritarle que por favor no se fuera, que habláramos más. El sueño se desvaneció y desperté con los sonidos de mi llanto y mis gritos, junto con mi mamá muy asustada a mi lado, preguntándome qué me pasaba. Para ambos casos, estoy segura de que Tim, el perro, se quería despedir de alguien antes de irse. Y respecto a mi abuelo, me alegra que después de meses cumpliera su promesa de hablar conmigo, aunque fuese tan breve. Gracias por leerme. Soy fan de su podcast y de su contenido siempre. Un abrazo gigante. Ana, te mandamos un abrazo gigante de vuelta. Estos testimonios son muy interesantes. La primera historia me gusta mucho porque tiene referencia a un tema que creo que siempre nos ha llamado la atención, Luisa, que es cómo reaccionan los animales cuando hay estas cuestiones sobrenaturales. La segunda historia, ya vamos a llegar a ella, pero de entrada solo quiero decir que me hizo un nudo en la garganta porque me conecté con lo que es pasar el duelo de la pérdida cuando los abuelos fallecen. Cuando los abuelos se nos van y no tenemos la oportunidad ni siquiera de decirles adiós o gracias. Las abuelas, los abuelos son como nuestros padres, ¿no? O sea, sí es la figura inmediata de la maternidad y la paternidad. O cuando tu mamá se va a trabajar o cuando tu papá no está en casa. Son por lo general las abuelas, los abuelos quienes llevan un rol muy importante en la educación de los más jóvenes y un rol no solo de educación sino también de mucho cariño. Yo no quisiera ni siquiera buscarle una explicación a este testimonio. Solo quisiera pensar que es increíble y es hermoso poder tener la oportunidad de despedirse, aun cuando es muy triste, Daniel. Es muy bello. Y en este tipo de historias siempre me quedo pensando que yo siempre he dicho que me gusta ser una persona que no se conecta tanto con lo sobrenatural. Es decir, que no tengo visiones todo el tiempo, que no todo el tiempo estoy sintiendo vibras o viendo cosas. Pero en este tipo de historias sí pienso me gustaría poder hablar con mi abuelo que murió o me gustaría poder hablar con mi amigo que murió hace muchos años. Ahora, la cosa es que se haya quedado un pendiente, ¿no? Porque lo que dice el abuelo es, yo volví porque no cumplí mi promesa, ¿no? Igual y si tú tienes en vida la oportunidad de despedirte, digo, suena como un mal consejo, pero si en vida se despidieron, no hagan a sus ancestros volver, ¿no? Déjenlos en el eterno descanso si es que existe, que nosotras elegimos creer que sí, que hay un espacio donde las ánimas pueden reposar, quizá. No lo sabemos, no sabemos qué hay después de la muerte, pero nos gusta pensar que hay algo. Pero sí pueden quedarse ahí a descansar mejor. Ahora que a mí sí me encantaría de pronto dar dos que tres sacudidas a algunos ancestros, aun cuando se hayan despedido, y decir, tengo muchas preguntas de quiénes eran ustedes, de quiénes éramos nosotros, de por qué estamos aquí, ¿no? Las preguntas de la vida. Yo creo que haya o no un pendiente, soñar con un ser querido que ya no está aquí siempre es precioso. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen, y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte. Y nos espantamos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!